No, perdón Podemos parar con la violoncita Eso sale, eh Todos los ritos parece que no, no Pero tiqui, 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 tiqui Después van a escuchar tiqui, tiqui, tiqui ¿Quién habrá hecho? Bueno, todo sale, eh Se graba todo, ¿vamos? Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Mil sueños más Y de a mi modo Lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin fascinar Logré vencer las decepciones Y blanca Hasta el azar Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Jamás Me arrepentí Se abandoní Todos mis sueños Lloré Lloré Y sin reír Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada dejé Nada dejé Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Toda la vida 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 Toda la vida